Cortar el pelo O sea, como que Me gusta mucho cuando me lo cortan Pero como que su verdadero prime O sea, su verdadero prime del pelo Es como a las Tres semanas, güey No, como a las dos semanas Ese es su verdadero prime ¡No! ¡Esto no era! Güey Es que hagan de cuenta Güey, esto no era el pedido que pensé que era, güey Este es un puto destapacaños, güey ¡Esto es un puto destapacaños! ¡No! 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 ¡Qué es ilusión! ¡Qué es, güey! ¡Yo pensé que era lo que se! ¡Bro! ¡No puede ser, güey! ¡Esto es un puto destapacaños, güey! ¡La neta, güey! ¡La neta, güey! ¡Regresamos al sin cámara! ¡No mames! ¡Qué vergüenza la verga, güey! ¡Qué vergüenza! Mejor desactivo la cámara ¡Gracias!